Siempre he valorado tener estas oportunidades de compartir mis experiencias con niños, con jugadores jóvenes que quieren acceder a torneos, a la universidad, a alto nivel. Cuando me dijeron de venir aquí ni lo pensé mucho. Cada oportunidad que tengo de volver a España para visitar a mi gente es muy importante. Yo veo las instalaciones, son impresionantes, pero lo que no ha cambiado mucho es la gente. Esteban, Tony, hay muchas personas que siguen en este club, que creían en este club hace muchos años y ahora están aquí, están haciendo algo muy importante en la liga femenina. Entonces, no sé, muy orgullosa de haber jugado aquí. Genial que chicos y chicas pueden venir aquí y tener un sitio digno del trabajo que hacen.